Emo, 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 Emo. ¡Añáña, Bolivia! ¡Añáña, presidente Emo! ¡Emo, Emo, Emo, Emo! ¡Una unidad jamás será vencida! Bolivia unidad jamás será vencida. Evo, hermano, Bolivia está contigo. Evo, hermano, Bolivia está contigo. Y continuamos con esta fiesta. ¡Coy amamos el Seyma! ¡Coy amamos la bienvenida! ¡Evo, Evo, 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 Evo! Hoy Bolivia nuevamente demuestra una vocación democrática, una revolución democrática, cultural, al servicio del pueblo boliviano. Esta votación no va a ser en vano. El triunfo en Bolivia, que no solamente es para los bolivianos, yo quiero decirle con mucho respeto a los bolivianos, que este triunfo de los bolivianos es fundamentalmente un justo reconocimiento, es una dedicación a los presidentes, a gobiernos, a pueblos antiimperialistas. ¡Vean! ¡Vean! ¡Suscríbete!